Hola mi gente, bienvenidos a un nuevo episodio de Smechando la Película, el podcast que hizo una película basada en un libro basado en una historia real. Hoy vengo con la continuación de Screen, que ya en un episodio anterior les comenté sobre la primera cinta de la saga. Si no lo han oído pueden buscarlo en episodios anteriores, se los voy a dejar por ahí en la descripción. En esta oportunidad vengo con ganas de contarles un poco sobre las secuelas, principalmente las que en mi opinión son las mejores, o sea, la 2, la 3 y la 4. Al final hablaremos un rato de la última película estrenada a inicios de este año, pero bueno. Al igual que la primera entrega, vuelve Wes Craven en la dirección hasta la cuarta película. Luego de su muerte, Wes Craven no pudo seguir dirigiendo, entonces tenemos a Matt Bettinelli-Olpin y a Tyler Gillette. Esta dupla estuvo a cargo de dirigir Ready or Not, que es una muy buena película de comedia de terror y también de VHS. Wes Craven, como ya les mencioné en el episodio de Scream 1, es el director de grandes clásicos del terror, especialmente Pesadilla en Elm Street. Por su parte, Kevin Williamson vuelve como escritor en la segunda y la cuarta. Eren Kruger escribe la tercera y quizás eso se deba al cambio de tono en esta tercera entrega, que tiene como un toquecito más de comedia. Eren Kruger también estuvo a cargo de la escritura de algunas películas de Transformers, El Aro, 1 y 2, entre otras. Dato curioso, es apellido Kruger y el director es Wes Craven, director de la primera película de Freddy Kruger. Mientras que la quinta película fue escrita por Guy Busiek, que también estuvo en la escritura de Ready or Not. Si no han visto Ready or Not, se las recomiendo. De verdad, está muy buena. Y bueno, ¿de qué tratan las continuaciones de Scream? Vamos a dar una breve reseña a cada una para luego hablar de los elementos que conforman estas películas. La segunda película se sitúa un año después de los sucesos de la primera. Vemos que Gail Weathers, la periodista interpretada por Corny Cox, ahora Corny Cox Arquette, ha escrito un libro llamado Los Asesinatos de Goodsboro, del cual hacen una película llamada Stab o Puñalada, que rápidamente se hace famosa y se vuelve una película de culto. Por su parte, Sidney, la protagonista, está en la universidad tratando de rehacer su vida, con un nuevo novio, con nuevos amigos. Y entonces vuelve un asesino en serie usando el disfraz de la primera película, el disfraz de Ghostface, que terminaría haciéndose famoso realmente por la película de Puñalada. Para la tercera entrega, pues contamos que se hizo una secuela de Stab, se hizo Stab 2, basada en los hechos de la segunda entrega. Y ahora pretenden hacer una tercera película que, bueno, el proyecto no pinta muy bien. Por lo que vuelve alguien a usar el disfraz de Ghostface, asesinando al cast de esta tercera entrega, y buscando a Sidney, que habiendo pasado 5 años, vive ahora en una casa de campo totalmente aislada del mundo, haciendo teletrabajo bajo un alias, para que un potencial nuevo asesino no la encuentre. El asesino la encuentra, normal. Y lo obliga a viajar a Hollywood para enfrentarlo. En la cuarta entrega, 10 años después de la tercera, vemos que Sidney vuelve al pueblo en el aniversario de la primera masacre, con la intención de vender su libro, en el cual cuenta su propia versión de lo vivido en las tres primeras películas. Pero el día anterior comienza una nueva ola de asesinatos, del cual la inculpan a ella, o la pretenden inculpar, y por esta razón ella no puede marcharse del pueblo. Ya para la quinta entrega, unos 11 años después de la cuarta, vemos que comienza una nueva ola de homicidios, que no se relacionan con Sidney, sino que plantean como una nueva generación de personajes, muchos de los cuales son descendientes de los personajes de la primera entrega. Ahora repasemos, ya tenemos bien claro la sinoxis de la saga, ahora bueno, vamos a repasar los elementos en torno a los cuales se desarrolla esta saga. La protagonista, la protagonista durante toda la saga es Nip Campbell, que interpreta a Sidney Prescott, que bueno, es una chica de la cual sabemos lo mínimo esencial, lo mínimo esencial para conocerla y para entenderla. Que sabemos que es una chica normal del colegio, que está como en el grupo de los populares, ella es hija de una señora pues que era medio promiscua, además se enamora de un chico que resulta ser el asesino de su madre y también de sus amigos. En la secuela simplemente la vemos en la universidad con un nuevo novio, el típico chico perfecto, estudiante de medicina, buen partido, bello, precioso, caballeroso con ella y más allá no sabemos gran cosa. En la tercera vive sola y a veces recibe la visita de su padre, que pues es el que le hace el mercado, el que le compra el papel toalé, la comida, etc. En la cuarta ya tiene una vida como más normal y escribió un libro autobiográfico. Ya para la quinta está casada con un tipo que se llama Mark y tiene dos hijos. Además le gusta trotar antes de llevarlos al colegio. Eso es lo único que sabemos de la vida de Sidney Prescott. Pero andando más en el personaje, podemos ver que es una mujer con una fuerza para afrontar los problemas que le manda a la vida y aún así seguir adelante. Ya vio morir a su madre, a un par de novios, a sus mejores amigos, a su tía, a su prima, a su rumi, a su hermano, a su agente, a su director, a sus fanáticos y se volvió amiga de su enemiga. Y bueno, por todo esto, ella ha desarrollado como cierta resistencia a la muerte. Porque no es que es indiferencia, ella sigue siendo muy humana, pero entiende que la muerte vive alrededor de ella. Ella es vecina de la muerte y no puede hacer nada para cambiarlo. Otra cosa que tiene de especial es que ella ha estado presente en cada entrega. Y esto es la diferencia de otras grandes sagas del género de terror. Si tomamos en cuenta, no sé, Viernes 13, Pesadilla en Elm Street, Halloween, La Masacre de Texas, Las Colinas Tienen Ojos, Escupiré Sobre Tu Tumba, Chucky, Wishmasters, Sé Lo Que Hicieron El Verano Pasado, Leyenda Urbana. Por mencionar solo algunas, encontramos que tarde o temprano la protagonista se retira. En todas estas sagas, la protagonista termina yéndose. Pero Sidney siempre vuelve y está muy atada a la saga, aunque bueno, parece ser que se está desarrollando una sexta entrega y parece que por no llegar a un acuerdo económico, como que ella no va a formar parte de esta película. Bueno, no quiero sonar muy... Pero esto no hubiese pasado cuando los Weinstein mandaban en Miramax, solo lo dejo ahí. Las reglas. Cada entrega te plantea ciertas reglas que, ya sea que estén planteadas, pues se pueden cumplir o no. Por ejemplo, en la primera nos dicen que la protagonista no debe tener relaciones sexuales y que por eso sobrevive. Sin embargo, Sidney rompe esta regla al perder la virginidad con el asesino. En la segunda se habla de que el asesino siempre es un hombre blanco, pero luego vemos que había una mujer involucrada en los homicidios, al igual que en la cuarta y en la quinta. En la tercera, Randy nos explica a través de un video post-mortem que por ser la tercera, el pasado vuelve para atormentarte. Aunque podemos deducir que esto le ocurre a Sidney en cada entrega, o sea, no solo en la tercera. También dice que incluso la protagonista puede morir. Obviamente esto no ocurre. En la cuarta se representan las reglas del remake, en el que se puede esperar lo inesperado. Por eso vemos que los asesinos no son los arquetipos de sospechosos como en la primera. En la primera vemos que Billy tiene una actitud bastante sombría y luego el arquetipo del novio, en la cuarta, Trevor, es igual de sospechoso, pero totalmente inocente. Y en la quinta vemos reglas que no están tan estandarizadas, porque se habla de lo que se está llevando actualmente, que es esto de la recuela. Es decir, un remake secuela, en la que hay personajes nuevos, pero siempre vas a depender de los personajes originales para que la audiencia genere confianza en la franquicia. Obviamente estas supuestas reglas son más que todo costumbres y no tanto reglas como tal. Ah, y bueno, se me olvidaba una regla fundamental, es que en el slasher, sobre todo en el slasher ochentero, nueventero, el negro muere. Esto lo vemos reflejado entre en la segunda, en la tercera y en la cuarta. En la quinta no, porque ya estamos en la era de la inclusión. El lenguaje meta también es otra marca de la casa. Es un elemento que se ve en todas las películas. Por supuesto, siempre abordado con cierta lógica, ya que el asesino siempre está obsesionado con las películas. Por ello, siempre va a tratar de que su obra sea en forma de película. Billy y Stu estaban obsesionados con el cine. En la tercera, el asesino quería escribir el guión de la tercera película de Puñalada. Y ya hablaremos del resto de los asesinos más adelante. Los secundarios principales, es decir, Gale y Dewey, también son parte del cast principal, aunque realmente la protagonista es Sidney. Sin embargo, están estos personajes de refuerzo, que por alguna razón siempre terminan involucrados. Y en segundo lugar, tenemos a personajes como Randy y Cotton, que aparecen hasta la tercera entrega, pero tienen cierta relevancia en la trama. El cast general siempre se trata de actores que tienen alguna relación al cine adolescente del momento, o alguna serie, o hasta otras películas de terror. El cast de la primera es super noventero. Tenemos a Ross McGowan, que yo la recuerdo de películas como Joe Breaker, el rompemuelas. Skid Ulrich, que salió en Jóvenes Brujas y otro montón de películas. Matthew Lillard. Y la misma Corny Cox, que era famosa por interpretar a Mónica en la serie Friends. Para la segunda tenemos a Timothy Olyphante y Richie O'Donnell, que protagonizó una serie que yo la conozco como Mi Identidad Secreta. Timothy Olyphante también viene de hacer varias películas durante los 90. En la tercera aparece Patrick Dempsey, famoso por protagonizar películas de adolescentes en los 80. En la cuarta tenemos a Rory Culkin, hermano de Macaulay Culkin, Mi Pobre Angelito. También tenemos a Emma Roberts, Hayden Panettiere, protagonista de Héroes. Alison Brie, que en ese momento salía en Community. Adam Brody, famoso por The O.C. Anna Paquin, que venía de True Blood. Christine Bell, Lucy Hale, ese, etc. Y para la quinta tenemos a Gina Ortega, que aparece en Joe. También está Jack White, protagonista de The Voice. Dylan Minette, que aparece en 13 razones, etc. La trama siempre es interesante, ya que tenemos que en la primera entrega había como un interés en revivir el slasher. Luego para la segunda era sobre Sidney queriendo rehacer su vida, pero viéndose involucrada en los hechos en los que obviamente no quería estar involucrada. Y en la universidad todos la tratan como una estrella, pero es algo que a ella le pega mucho. En la tercera vemos cómo Hollywood absorbe una tragedia personal y la convierte en una franquicia cinematográfica. Cosas que pasan en la vida real, por ejemplo, como con Rápido y Furioso. Para la cuarta vemos a Sidney volviendo a su pueblo y viéndose involucrada en todo el peo de una nueva ola de asesinatos. Y para la quinta se trata de como de una secuela legado, en donde las víctimas son descendientes de los protagonistas de la primera entrega. La motivación del asesino es de lo que a mí me parece más interesante. Tenemos desde un psicópata de escuela con sed de venganza, pasando por un psicópata que quiere ser famoso. Y una mujer con sed de venganza, como en la segunda entrega. Un hijo ilegítimo, producto de la violación, abandonado y llevado a crecer lleno de rabia y también con sed de venganza, como en la tercera. Una chica con ganas de ser famosa y un par de fanáticos del cine de terror, que se llenan de odio por unas malas secuelas que también tienen sed de venganza. Sí, el móvil de los asesinos siempre es la venganza. Pero a lo que voy es que todo siempre está relacionado con un tema de la actualidad. En la segunda, el protagonista, el asesino, pretendía ir a juicio y ser tan famoso como Charles Manson o como John Wayne Gacy. Los de la cuarta eran jóvenes que tenían ganas de ser famosos en las redes sociales y esto. Y los de la quinta eran fans enojados con la franquicia. Y a pesar de siempre ser una bola de homicidios, en cada entrega las víctimas siempre tienen algo en común. En la segunda, el asesino quería copiar a los asesinatos de la primera, asesinando a personas cuyos nombres eran como los de la primera. En la tercera, las víctimas eran actores del cast de la película que estaban haciendo. En la cuarta, eran los arquetipos de la primera entrega. Otra cosa que ocurre con los asesinos es que siempre tratan de hacer un tributo a los originales, Billy Loomis y Stump Mercer. Y cada uno de los asesinos, en secuelas posteriores, básicamente se meten dentro del personaje de Ghostface. Por eso es que siempre lo vemos como que es un personaje que siempre vuelve de la muerte. El asesino disfrazado, pues, digamos. De hecho, también es algo poético que se llama Ghostface, que es cara de fantasma, que es un fantasma que viene detrás de Sidney en cada entrega. La saga de Stump, que también es otro elemento que rodea a la franquicia. Esta es una película ficticia que empieza basada en los homicidios de la primera. Con cada entrega que sale, el personaje de Gale escribía un libro y se hacía un guión basado en estos hechos, que para lo que es la película son hechos reales. De ahí vemos que Stump 1, 2 y 3 son totalmente fieles a la realidad, porque están inspirados en los hechos ocurridos en Scream 1, 2 y 3. Pero luego la franquicia sigue con tramas descabelladas. Se sabe, por ejemplo, que en Stump 5 hubo viajes en el tiempo y que es considerada la peor de la saga hasta ese momento. Luego se sabe que el inicio de Stump 7 es unas chicas viendo Stump 6. Y luego sale la octava, que es realmente la peor de todas. Algo que me gusta de la cuarta es que usan el inicio de Stump 6 y 7, que son básicamente una parodia del género. Y en la sexta, el asesino usa Facebook. Y pues las muertes son muy parecidas a la mejor entrega de Scary Movie. Luego en la 7, que es igual de graciosa, porque estamos hablando de la muerte de Anna Paquin, es bastante paródica. Y esto es una herramienta para hacer que bajes la guardia, ya que luego vienen las muertes reales y eso te sorprende, te agarra fuera de base. Y en realidad la saga de Stump sirve como autorretrato de la propia saga de Scream y del género como tal. Vemos por ejemplo el inicio de Stump 1, donde la primera víctima está a punto de bañarse y el asesino aparece en lugares imposibles. Como que de repente está en el techo y luego aparece como en otros rincones de la casa. Vemos a la prota haciendo una escena de Sidney con Billy y es tan dramática que resulta graciosa. Luego en Scream 5 vemos cortes de Stump 8, en los que el asesino usa un lanzallamas. O sea, hay un momento en Stump 6, en el que hablan de la cuarta entrega de, creo que es de juego del miedo o de actividad paranormal, y te dicen que es la peor de todas. Y esto es lo que ocurre con Scream 4, que hasta ese momento era considerada la peor de la saga. Ahora se considera que la que, digamos, la menos apreciada es la quinta. Otra curiosidad de la saga de Stump es el elenco, donde la primera víctima es interpretada por Heather Graham, mientras que el papel de Sidney lo hace Tori Spelling, y Dewey lo interpreta David Schumer, quien interpreta a Ross en Friends. El papel de Billy lo hace Luke Wilson y el papel de Stu es interpretado por Vince Vaughn. Otra cosa es que en las secuelas se van haciendo cada vez más descabelladas, como una manera de parodia a Halloween, a Masacre de Texas y a Viernes 13, que a medida que hacían secuelas se iban involucrando elementos como los Illuminati, cultos secretos, niños con superpoderes, etc. Datos curiosos a lo largo de la saga que vamos viendo, pues vemos múltiples referencias al cine de terror, sobre todo el cine de Wes Craven. Por ejemplo, en la primera película, el conserje de la escuela se llama Freddy, tiene un suéter igual al de Freddy Krueger, y por si no lo sabían, ese actor o ese personaje está interpretado por el mismísimo Wes Craven. O sea, es Wes Craven disfrazado de Freddy Krueger. Luego en la segunda aparece este mismo suéter, pero en el armario de Sidney. En la cuarta, en el club de cine, en la cuarta película, cuando hay una escena en el club de fanáticos del cine, vemos un montón de pósters de películas de terror, como Las colinas tienen ojos, que también es de Wes Craven. Se nombra un montón de películas de terror a lo largo de la saga, como Saw, Halloween, Psicosis, Pippin' Tom, Viernes 13, Babadook, El Exorcista, etc. También se habla de cosas turbias que ocurrían en Hollywood, como estas fiestas que hacían los productores a puertas cerradas, en las cuales solían abusar de mujeres que querían ser famosas. También aparece Carrie Fisher en Scream 3, como una secretaria que hizo la audición para interpretar a la princesa Leia, pero no quedó porque no se acostó con George Lucas. También aparece Wes Craven en esta tercera película, siendo un cameo de turista en los estudios de cine. En conclusión, debo decir que esta es una de mis sagas de terror favoritas, y una de mis sagas favoritas en general, junto con Saw y Pesadilla en Elm Street y Hostel, por lo cual me permito el abuso de no ser tan objetivo, ya que obviamente la saga tiene mil defectos, pero yo se los perdono porque soy fan. He disfrutado de cada entrega y ahora que las he revisitado para este episodio, he podido captar más detalles que no había percibido antes. Mi top de muertes favoritas son la muerte de Cecilia en Scream 1, que es la primera, que es la que lo inició todo, la primera víctima, la que presenta la saga, la muerte de Drew Barrymore. La muerte de Olivia, porque es la más gore, es súper gráfica, que está en Scream 4, esta chica a la que destripan en su habitación. Siempre que veo la película es la escena que más disfruto. La muerte de Cotton en Scream 3, junto con la de su novia, porque el uso, cuando el asesino usa la voz de Cotton para amenazar a la chica, me parece de las escenas más tétricas de la saga. La muerte de Rachel en Scream 4, Anna Paquin, porque es de las que más me ha sorprendido. Cuando estamos viendo el inicio de Puñalada 5 y luego pasamos al inicio de Puñalada 6, sorprende bastante, sin mencionar que es bastante graciosa. La muerte de Richie, el asesino de la quinta entrega, a manos de Sam, la protagonista. Vemos que Richie muere llorando, cosido a puñaladas, y al final Sam limpia el cuchillo, como lo hacía Billy, que era su padre. Y por supuesto tendría que mencionar la muerte de Stu, porque engloba momentos graciosos, acción, momentos tétricos, y sin mencionar que su muerte es hermosa y poética, ya que es asesinado por Sidney, que le lanza una TV en la cara mientras están pasando Halloween. Hago una mención especial también a la muerte de Randy en Scream 2, porque ha sido de las que más he lamentado y de las que más me sorprendió. Randy era un personaje bastante entrañable y no quería que muriera. Y bueno, esto es todo por hoy. Déjame en los comentarios cuál es tu película favorita, cuál es tu top de muertes, y cuál es tu top de asesinos. El mío sería Estú y Billy, Jill y Charlie, Richie y Amber, Roman, y la dupla de Mickey con la mamá de Billy. Ahí nos olemos, nos vemos en un próximo capítulo. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!